hola hola ya nuevamente bienvenidos esta ocasión vamos a ver una herramienta gratuita que nos permite eliminar cualquier software malicioso esta herramienta es de microsoft recuerden que el link de descarga va a estar en la descripción del vídeo vamos hacia el enlace dice herramienta de eliminación de software malintencionado esta versión es de 64 bits ya que detecta automáticamente el sistema y acá pues puede cambiar el idioma yo lo dejo en español y voy en descargar espero que realice la descarga listo ya se ha completado la descarga movida la carpeta vamos a ejecutar este programa como administrador se nos abre esta ventana dice herramienta de eliminación de software malintencionado de microsoft windows como le dije esto es una herramienta gratuita esta herramienta busca software malintencionado frecuente y lo elimina automáticamente le damos siguiente aquí vemos los tipos de análisis rápido personalizado personalizado y completo vamos a decirle que va a ser un análisis rápido siguiente esperamos a que termine para un escaneo más profundo pues puede decirle que haga el escaneo completo pero es como es una demostración yo voy a decirle que está realizando el escaneo rápido también si tenemos sospecha de alguna carpeta o archivo o documento por medio en personalizado podremos seleccionar en específico lo que queremos acá termina el escaneo y dice no se detectó ningún software malintencionado podemos ver los resultados y dice no infectado el trae una base de datos por defecto y la compara pero como les dije si quieren algo más específico o completo darle escaneo completo o personalizado aquí le damos finalizar y así podemos buscar y eliminar software malintencionado gratuito por medio de esta herramienta de microsoft espero que les haya gustado el video comenten, compartan, suscribanse y hasta la próxima ¡Gracias!